Esa batita A los bosques yo me internó A echar mis penas llorando Y los bosques me contestan Lo que has hecho estás pagando Y los bosques me contestan Lo que has hecho estás pagando Ay como quieres que tan pronto Olvide el mal que me has hecho De brazo en brazo me rompo el pecho La herida me duele más y más De brazo en brazo me rompo el pecho La herida me duele más y más En la distancia te quiero más En la distancia te adoro más Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás 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 Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás jamás Eso Y la botita, la botita, la botita Saludos especiales para el señor Valentín, Valentín, Valentín Escalera y familia Buen abrazo También para el ingeniero Freddy Silva y señor Alfonza Para el soltero Mi amigo El ingeniero En la distancia En la distancia te quiero más En la distancia te adoro más Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás 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 Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás jamás ¡Bien! La botita, la botita, la botita, la botita, la botita, la botita Tres a los amigos de Sucre, Contosí, Oruro Y toda la gente a la salene Una botita, la botita, la botita Ábreme la puerta verbenita Que no soy lago Por la llave vengo verbenita De tu corazón Y yo lo hice, yo lo hice ¿A qué has venido? ¿Quién te ha llamado? Perbenita ¿A qué has venido? ¿Quién te ha llamado? Perbenita Cuando mil veces te dije Que no, que no Contigo ya no Con otras sí, con vos Con otras sí, con vos Eso Y la botita, la botita, la botita Queremos cerrar Con el señor Jesús Calisto Y se va a costar Fe y la banca El señor Juega los Valles Y el marco musical De la educación por aquí En vivo ¿A qué has venido? ¿A qué has venido? ¿Quién te ha llamado? Perbenita ¿A qué has venido? ¿Quién te ha llamado? Perbenita Cuando mil veces te dije Que no, que no Contigo ya no Con otras sí, con vos Con otras sí, con vos Y eso Eh, eh, eh Tienes la botita, la botita, la botita Buen abrazo para todos amigos Las generaciones de nosotros, eh ¿Quién te ha llamado? ¿Quién te ha llamado? ¿Quién te ha llamado? Agarraditos Tienes manitos Somos dos A la ronda, la ronda Eh Pero el amigo Erick Nadia Salud, salud Arriba la chelita Cruz Cruz Por ahí mayón Tardis Anía Cruz Cerita Por ahí mayón Tardis Anía Cruz Cerita Broncera y celeste Agua clarita del campo Frontera y celeste Agua clarita del campo Esa plantecita Otra plantecita Esa plantecita Otra plantecita Y ahora está la gentrita De casa De casa cariño De los amigos El señor Frey Silvio Y el señor Apóstol Lo baila Dejeje Arriba la chelita Arriba la chelita Arriba la chelita ¡Gracias!